hola amigos de bing crypto sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo semanal de análisis de las noticias más importantes de esta semana en la que ya casi estamos cerrando el mes de enero el primer mes del año 2021 así que antes de empezar vamos a hablar un poco del grupo premium de bing crypto en donde por medio de un canal de telegram compartimos señales de trading en el mercado de criptomonedas y en las cuales nos ha ido excelente por lo menos en el 19 de enero que agarramos unos buenos cortos en bitcoin en ethereum en bitcoin cash y como podemos ver acá según la fecha que está acá arriba y acá el rendimiento y los resultados que tuvimos entre el 19 y el 20 de enero agarrando take profits en bastantes de las señales entrar a este grupo premium de bing crypto en donde compartimos señales es totalmente gratis lo único que debes hacer es ir a la descripción de este vídeo y seguir los pasos que allí se encuentran también podemos ver acá en el grupo de bing crypto en telegram en español un reporte mensual que tuvimos en el mes de diciembre el mes pasado en donde el rendimiento total de todas las señales fue de 1320 por ciento si buscas en este grupo el mensaje anclado también podrás encontrar los pasos que debes seguir para ingresar al grupo premium y en el cual te reitero que es totalmente gratis vamos al vídeo y en la primera noticia como una de las más importantes de esta semana en el mundo cripto es que micro strategy compró 10 millones de dólares en bitcoin adicionales desde mi punto de vista claro está aprovechando la bajada que ha tenido el precio de bitcoin desde los 40.000 hacia los 30.000 dólares según el CEO Michael Saylor los nuevos bitcoins se compraron por un promedio de 31.808 dólares aproximadamente en el piso del que estábamos hablando y su formulario 8k que micro strategy presentó el 22 de enero de 2021 dice que compró aproximadamente 314 bitcoins con esto micro strategy ahora hace hodl o halt a una cantidad de 70.784 bitcoins claramente el mercado de criptomonedas tuvo una caída importante en esta semana y parte de esa caída o parte de la razón de esa caída pudo haber sido una noticia mal intencionada o desde mi punto de vista mejor dicho mal interpretada por algunos medios en donde se aseguraba que bitcoin tenía un doble gasto acá lo representa Tyler Winklevoss como un clickbait realmente bitcoin nunca tuvo un doble gasto sino lo que pasó fue que en la cadena de bloques se descartó un bloque y se reorganizó la cadena lo cual es totalmente normal en el funcionamiento de la blockchain de bitcoin esto causó FUD como se le dice acá en el ecosistema cripto las noticias mal intencionadas y bueno a partir de este momento podemos empezar a hablar de las buenas noticias para bitcoin y es que por lo menos Willy Wu que es un gran analista on chain es decir que analiza la blockchain de bitcoin publicó hace poco este gráfico en donde podemos ver básicamente la liquidez de bitcoin que hay y estamos en el punto en donde bitcoin es más escaso que nunca las monedas se están moviendo fuera del mercado hacia los holders muy fuertes los cuales mantienen acumulando sin vender en rojo es decir aquellos holders de bitcoin que acumulan bitcoin y no lo quieren vender se representan acá por las barras rojas y como podemos ver estamos en máximos históricos de este comportamiento en especial algo completamente extraño ya que el precio de bitcoin ha estado subiendo se podría sugerir que se aprovecha para vender pero no ha sido así aún no quieren vender estos comportamientos son contrarios por lo menos a los que tuvimos en la subida del año 2019 hacia los 13 mil dólares si no mal recuerdo en donde como podemos ver acá muchas barras verdes significaron que muchas personas estaban dispuestas a vender vamos a la siguiente noticia y es que el ecosistema Polkadot obtiene un fondo de capital de riesgo de 10 millones de dólares LD Capital de China anunció el lanzamiento de un fondo del ecosistema Polkadot por 10 millones de dólares tuiteó el anuncio sobre el inicio del fondo del ecosistema Polkadot el 21 de enero aunque no es una cantidad importante de dinero se trata de una empresa que está invirtiendo capital de riesgo hacia un fondo destinado a Polkadot LD Capital es una de las firmas de capital de riesgo más antiguas de China centrada en la tecnología blockchain la compañía invirtió anteriormente en Quantum, VeChain y EOS en este caso tenemos una empresa entrando en el ecosistema de riesgo de Polkadot lo cual es bastante interesante sabemos entonces ahora volviendo a hablar sobre el precio de Bitcoin lo que tenemos es que Grayscale compra 16.244 Bitcoins en un solo día esta cantidad de Bitcoin es increíble y no se imaginan lo que representa realmente Bloomberg afirma que Grayscale es la clave para hacer que Bitcoin regrese por encima del nivel de 40.000 dólares el principal administrador de activos digitales el más grande del mundo Grayscale ha establecido un récord de compra la compra más grande de Bitcoin realizada en 24 horas de 16.244 Bitcoins según los datos de ByBT agregó esa cantidad por un valor de 590 millones de dólares esta compra representa 18 veces la cantidad de Bitcoin que se extrae diariamente es decir los Bitcoins que se emiten por día esta cifra por lo menos compró los Bitcoins que se van a emitir en los próximos 18 días ella sola en una sola operación y esto es increíble para la demanda y la oferta de Bitcoin a pesar de que Bitcoin si se emite de manera lenta quiere decir que por lo menos las compras están superando la emisión de Bitcoins nuevos en el mercado y eso es muy importante para su escasez para su oferta y por consiguiente para su precio en otras noticias de Grayscale podemos ver acá un poco el panel de todos los holdings que tiene la empresa en los cuales se agrupan 632.000 Bitcoins 2 millones casi 3 millones de Ether 1.1 millón de Litecoins 251.000 Bitcoin Cash otro holding por ejemplo en Ethereum Classic Zcash, ZEN y XLM y estuvimos hablando o viendo en algunas otras noticias que estaba a punto de agregar otros tipos de holdings para inversores institucionales recordemos que ahora Grayscale es un proveedor de productos de inversión cripto dedicado a los inversores institucionales el cofundador de Ripple vende 8.5 millones de XRP tras pausa por demanda de las X no es cualquiera de los cofundadores de Ripple es Jed Mac Caleb que ha puesto a la venta 8.5 millones de Ripple de hecho esta persona ya ha vendido más de 500 millones de dólares de XRP por lo menos en el 2020 de hecho esta persona ya no pertenece a Ripple ahora fue el fundador LC el fundador de Stellar XLM que se puede decir que es un competidor de Bitcoin y también fue la persona que fundó MT Gox o formó parte de la directiva de MT Gox el mítico exchange de Bitcoin que por medio de un hackeo tuvo que cerrar quebró y perdió millones de millones de dólares desde que dejó Ripple en 2013 Mac Caleb tiene un acuerdo que limita la cantidad de XRP que puede vender al mismo tiempo en 2020 incluso ganó alrededor de 500 millones de dólares con la venta de esta criptomoneda curiosamente la mayor parte se hizo antes de que el precio de los activos se desplomara es también el fundador de Stellar como decimos acá y podemos ver como desde mi punto de vista también Ripple y aquí XRP se está diluyendo en una centrífuga bajista en donde está teniendo una muy mala historia un muy mal momento y está dentro de un hueco en el que se le está haciendo muy difícil salir BBVA espera retornos masivos de 10X por el OPV de Coinbase en correlación con Bitcoin o la oferta pública de venta sabemos que Coinbase quiere salir a bolsa y ante esa salida a bolsa se estima la valuación de Coinbase en 28 mil millones de dólares según Mesari lo que sucede es que BBVA invirtió en Coinbase en el año 2015 se sumó como accionista por parte de una ronda de financiación de serie C y a partir de la salida de Coinbase a bolsa según la participación que tiene BBVA en la empresa Coinbase podría aumentar las ganancias de inversión en un 10X nada más desde aquel 2015 es decir en un periodo de 5 años un rendimiento increíble y lo importante acá y lo realmente interesante acá es que una empresa bancaria tan importante como BBVA invirtió en Coinbase en el año 2015 y se va a beneficiar con un 10X por parte de la salida de una empresa de criptomonedas llamada Coinbase del sector cripto de la industria de cripto que está protagonizando las ganancias de una banca tan importante y bueno ya sabemos que BBVA ya se había lanzado al ecosistema cripto ofreciendo servicios de venta compra y resguardo de criptomonedas si no me equivoco acá lo podemos ver en el link de BIN Cripto que está dentro de la nota recuerden que todas estas notas se encuentran abajo en la descripción de este video para que tú puedas irlas a leer tranquilamente y bueno la cuestión es que ya sabíamos que BBVA entró en el ecosistema Bitcoin ofreciendo servicios de custodia me parece como dice acá vamos a leer rápidamente para no dar una información imprecisa y es que BBVA es uno de los últimos bancos al tener un espacio BBVA después de varios rumores el banco mejor conocido como BBVA anunció públicamente que ofrecería servicios de compra venta y custodia estábamos en lo correcto con compra venta y custodia les recomendamos las lecturas más interesantes de esta semana regulaciones sobre stablecoins positivas o negativas para la industria tenemos varios puntos de regulaciones que atacan las stablecoins tenemos el documento de stableact tenemos recomendaciones de expertos o comentarios de expertos que hablan sobre este tema tenemos las participaciones de la OCC que quiere regular a los protocolos DEFI desde un punto de vista muy interesante y también hablamos sobre si Bitcoin es una burbuja bombas financieras y crisis mundiales anteriores y hablamos sobre el FAT por el caso Tether un documento que salió de hecho esta semana si no me equivoco hablando y esto es parte muy importante de este periodo semanal de noticias en el que supimos que una persona anónima redactó un artículo hablando sobre Tether de una manera negativa renovando y recordando aquella teoría conspirativa de que Tether no tiene el respaldo de los USDT y con los USDT sin circulación sin respaldo quise decir está inflando el mercado de criptomonedas para esto no ha habido nunca ninguna prueba fehaciente ni clara de que esto esté pasando pero esta persona con el artículo que se tituló The Big Short haciendo referencia a la película The Big Short pues reanudó en el ecosistema cripto este miedo sobre qué pasaría si Tether realmente no tiene los USDT no tiene el respaldo para los USDT que emite y qué pasa cuando en el mercado de criptomonedas tanto volumen depende de USDT de esta criptomoneda este artículo este análisis está bastante bastante interesante y acá abajo en la descripción de este video también lo pueden tener también abajo en la descripción de este video tienes el link al video de análisis técnico semanal en donde analizamos las ganancias que nos dieron las altcoins en estas dos semanas y sin más nos vemos en un próximo video dale like si te gustó suscríbete al canal de BinCripto para que veas estos videos todas las semanas y nos vemos en una próxima edición hasta luego